Nuestros cursos requieren dos tipos de evaluación. Uno es, naturalmente, el aprendizaje del estudiante. Pero también debemos evaluar en sí la efectividad de las experiencias que estamos organizando en nuestro curso. Aquí hay unas respuestas, les voy a presentar unas preguntas que les hago a los estudiantes. Lo hago después de varias semanas de clase para saber cuál es la experiencia hasta ahora en el curso, qué podemos mejorar en el curso y también qué debemos preservar. Yo creo que las respuestas son interesantes para que uno pudiese saber cómo es que debemos organizar nuestros cursos. Veamos. En la primera pregunta, ¿cómo se siente hasta ahora en el curso? La respuesta es que me siento regular y bien a la misma vez. Regular porque no llevo buena puntuación del total de la clase. Hay procedimientos básicos que no se pueden realizar con la computadora y necesito más práctica con la computadora. A la misma vez, me siento bien porque las dudas que he tenido el profesor las ha aclarado. En la primera pregunta, ¿cómo se siente hasta ahora? Me siento satisfecho y contento con el curso hasta ahora. En la pregunta 1, ¿cómo se siente hasta ahora en el curso? La respuesta es que me siento bien porque estoy aprendiendo modos de ver la educación de forma diferente. En términos de cómo se siente hasta ahora, la respuesta es que me siento muy bien, sobre todo por la flexibilidad en el tiempo y lugar donde realizo la tarea. Me siento segura al realizarla porque me puedo preparar y luego presentar mi tarea. ¿Cómo se siente hasta ahora? La respuesta es que me estoy acoplando a la fecha de entrega de trabajo. Entiendo que los trabajos están diseñados para cubrir unas horas de trabajo, como si estuviese en un salón tomando clase. Me encanta lo estructurado que es la clase. El único problema es mi organización y mis prioridades. La pregunta es cómo se siente hasta ahora. Me siento a gusto desarrollando ideas para incorporar la tecnología en un plan de clase, sobre todo cuando veo que pueden ser aplicables en situaciones del día a día. La pregunta es cómo se siente hasta ahora en el curso. La respuesta es estoy tenso y preocupado porque realmente no soy de esas personas que domino la computadora como quisiese. Soy una persona que tengo dos trabajos y aún tengo un programa completo de universidad y deseo dar lo máximo de mí. ¿Cómo se siente hasta ahora en el curso? Siento honesto. Siendo honesto me gusta mucho la dinámica de la clase. Hay clases en la cual te sientas y escuchas al profesor toda la hora y 20 minutos. A veces divagan entre sus mismas notas y a veces es un poco tedioso. Mientras en esta clase es muy directa, aprendes cada semana y tienes la libertad de opinar en la clase y los métodos del futuro. Como se siente hasta ahora, hasta el momento el curso ha sido una experiencia gratificante. He podido adquirir más destrezas en cuanto a la tecnología, pues es el primer curso que tomo a distancia. Sí he podido ver más o menos un curso en línea, ya que mis hermanas que estudian en otra universidad han tenido este tipo de cursos. También me ha ayudado a reflexionar sobre la práctica educativa y repasar algunos conceptos que me ha estudiado durante mi vida universitaria. ¿Cómo se siente hasta ahora? Me siento cómodo y relajado, pues puedo hacer mi trabajo y realizar las tareas a mi paso. Pienso que cada tarea me puede ayudar a pensar en estrategias para la enseñanza integrando la tecnología. Y para eso estoy tomando este curso. Estoy aprovechando mi tiempo. En esta segunda pregunta, dice que debemos cambiar en el curso. La respuesta es, creo que por el momento todo está bien. Para los estudiantes que no están familiarizados con la computadora, se deben añadir varios videos donde se provee la manera correcta de utilizar PowerPoint, Excel, Word, entre otros programas básicos para el futuro maestro que tendrá que utilizarlas en su sala de clases. En la pregunta 2, ¿qué debemos cambiar en el curso? Quizás se podrá añadir libros en formato digital para bajar. ¿Qué se debe cambiar? Creo que el tiempo de entrega no es muy amplio. Con las demás clases se hacen un poco cuesta arriba cumplir con los tiempos de esta clase en particular. ¿Qué se debe cambiar? Todavía no tengo una sugerencia específica para mejorar el curso, pero podrá sugerir un chat dentro de la misma página de edu2.0 para cualquier duda. ¿Qué debemos cambiar en el curso? La respuesta es, no entiendo que haya que modificar algo. En la 2, ¿qué debemos cambiar en el curso? Hasta el momento no veo razón de cambiar algo. ¿Qué debemos cambiar? Creo que el curso debería ser más presencial para así discutir los temas, dudas y preocupaciones. ¿Qué debemos cambiar en el curso? Pues no sé qué cambiaría, ya que me encanta el curso, las cosas que he aprendido y conocer las diferentes opiniones de mi compañero, la forma de aprendizaje son muy buena, la utilización de los wiki, diferentes sistemas de aprendizaje para mí han sido innovadores y de gran ayuda para mi vida personal y estudiantil. Para cambiar en el curso, entiendo que el curso está muy bueno, el profesor es muy accesible y paciente para explicar las dudas que presenta el estudiante. El estudiante debe hacer su mejor esfuerzo en las tareas porque lo demás está dado. Para cambiar en el curso, pienso que se debería llevar a cabo algún tipo de discusión a cierta hora, para que todos podamos estar conectados y hablando entre sí, como si tuviésemos en clase. Pienso que ayudaría la interacción entre estudiantes y estudiantes con el profesor. ¿Qué se debe preservar en el curso? Pues se debe preservar en el curso en el cual se pone el mismo que es online, la visita los martes al salón de clases si el estudiante lo entiende necesario, los videos y todos los links que aparecen en la misma página. Esto facilita el trabajo para los estudiantes. Y en la tercera, ¿qué debemos preservar en el curso? Pues la herramienta como Edu 2.0 y Facebook se debe mantener. Y para preservar, creo que los debates en los foros porque me ayuda a ver cómo ven los demás mis ideas. Y para preservar en el curso, me gusta mucho la página que se está utilizando, los foros y la colaboración acerca de temas que pueden ser mundiales, crea una visión más amplia para los futuros maestros. Y tengo que admitir que llevo años trabajando en la industria de las telecomunicaciones y estoy familiarizada con la tecnología. Por ejemplo, nunca había realizado un Wiki. Así que la clase también reta a nuevas herramientas. Me gusta la clase. Aquí, ¿qué debemos preservar en el curso? Los foros y los avisos en cuanto al seguimiento y a la fecha de vencimiento de los trabajos. Estaría interesante ver si el profesor escribe un email personal como si fuera siguiendo al estudiante de forma individual. La tres, ¿qué debemos preservar? La organización del material está muy bien organizada y se debería preservar su orden. ¿Qué debemos preservar en el curso? Debemos preservar en el curso actividades como la realización de la página Wiki y de Mantén y de la manera que tuviera la oportunidad de participar en ese foro. Creo que debemos fomentar más actividades prácticas como las antes mencionadas. ¿Qué debemos preservar? Debemos preservar los diferentes usos de las nuevas aplicaciones y sistemas ya que ayudan al maestro y al estudiante a aprender mutuamente. Preservamos también el conocimiento individualizado para que muchos estudiantes este gran ayuda. ¿Qué debemos preservar? Me interesan mucho los temas que se abarcan en el curso y obviamente al tratarse de la tecnología pues se integra la misma en cada tarea. Como maestra en formación estoy recibiendo un sinnúmero de ideas para ponerlas en práctica durante mi tiempo como maestra y aún en el plano personal. ¿Qué debemos preservar? El estilo de comunicación con el profesor, la disposición del profesor que es lo más importante y nos podemos contactar por cualquier medio y pienso que es algo demasiado bueno como para descartarlo o cambiarlo.